¡Los mames! ¡Ahí nos vamos a subir! ¡Que perros asco! Miren como sube hasta arriba, hasta el cielo ¡Perros! ¡Para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¿Lo vas a grabar? ¡No! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Ahora sigue este! ¡Vamos a ver cómo salimos! ¡Vamos! 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 ¡1,2,3! ¡Vamos! 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 ¡Mira de carmen! ¡Ya está chillando el gol! ¡Vamos! 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 Y así va arrancando este juego ¡Vamos! ¡Ya no hay gente! ¡Vamos! ¡No hay gente! ¡Vamos! ¡No hay gente! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!